Gracias Amado, gracias a Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, voy a tratar en el poco tiempo que tengo, tratar el tema de lo que tiene que ver con la criminología y el combate de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Pero antes quiero destacar la obra, ¿verdad?, del arreglo de la carretera Arenoso, Villarribas-Arenoso, que estuve por allá, estuve en Samana el fin de semana y entonces pude transitar por este trayecto. Es el video, muchachos, ahí miren eso. Eso antes estaba intransitable y el viernes yo pasé por ahí, quise grabarlo para compartirlo con la gente, para que vean el buen estado en que está esa carretera. Qué bueno que se haya resuelto esta situación y que ya la gente pueda transitar sin tantos hoyos, caramba, que había en esa carretera. Qué bueno que los gobiernos se enfoquen en hacer inversiones puntuales para que las comunidades se puedan desarrollar. Yo estoy seguro que ya mucha gente va a pasar por ahí, por Arenoso, va a pasar por Villarriba para llegar más rápido a Samana y así se evitan tener que ir por Nahuas, más cerca, es más rápido y es un trayecto, si se quiere, hasta un poquito más seguro. De manera que felicitar especialmente al alcalde de Villarriba, que fue el que se fajó detrás de esta obra, me imagino que también tendrá que ver algo el senador ahí, esta obra del trayecto de Villarriba a Arenoso. Qué bueno que se haya asfaltado porque ahora usted llega con más tranquilidad, su vehículo se maltrata menos. Y, bueno, aprovecha más el tiempo y las comunidades se desarrollan. Qué bueno, así que destacar esta excelente obra de parte del gobierno actual. Me hubiese gustado saber si ese proyecto se hizo ahora, si es del proyecto que estaba anteriormente. Voy a investigar para traerle a la gente datos fehacientes al respecto. Pero qué bueno que se haya completado. Miren, por otro lado, con relación al tema que planteaba el compañero Amado José Rosa en la mañana de hoy, de la criminología, de lo que está sucediendo en el sector San Martín. Decía mi abuela que el que no sabe es como el que no ve. Y por eso mucha gente ni va a entender a Amado ni me va a entender a mí porque la gente normalmente no estudia temas puntuales como son de la criminología y no la gente, en la República Dominicana la criminología está en pañales. Si pueden colocarme las imágenes de cómo está el sector San Martín para que vean qué disparate. Eso es un disparate. Todo eso que usted está viendo ahí, nosotros que estamos más allegados a esa área, le decimos que eso es un disparate. Eso es un bulto y una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos que lo están haciendo para hacerle creer a usted que están resolviendo algo, pero que no es así. Sí, miren, como yo vengo de una comunidad que utilizamos como laboratorio para implementar medidas sociológicas con miras a desarrollarla y a evitar la delincuencia, que era el objetivo principal de nosotros, pudiera yo, si se quiere, hablarle con conocimiento de causa. Además de que estoy especializándome en el área de la criminología. Yo, con relación al sector San Martín, he escrito algunas opciones, algunas propuestas que entiendo pueden dar resultados positivos en esa comunidad sin la necesidad de ese grupo de policía. Eso es un disparate. Miren, lo primero es, lo primero es, y yo lo tengo escrito, la memoria mía, no sé, casa, ¿verdad? Es la hipótesis que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Que la mayoría de actos delincuenciales en ese sector y en la mayoría de sectores de la República Dominicana lo cometen gente que está por debajo de los 40 años. Entonces hay que trabajar especialmente con los niños y con la juventud. Es la idea. ¿Qué yo planteo? ¿Verdad? Ahora, lo primero es hacer un estudio, un estudio sociológico, demográfico, todo lo que usted quiera, un estudio bastante amplio que le permita conocer las realidades de ese sector. Es decir, cantidad de habitantes, de qué viven, qué trabajan, cuánto están estudiando, cuánto no, cuáles son sus proyecciones, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son las instituciones que hay, cuáles hacen falta y todo lo demás. Por ejemplo, cuántos niños hay huérfanos, cuántas personas viven por casa, cuántas habitaciones tienen las casas, cuántos niños viven por ejemplo en una casa y hay una sola habitación y hay 10 gente viviendo ahí. Que eso constituya un problema social a futuro. Eso es lo primero. Un estudio sociológico que le permita a usted, demográfico, ¿verdad? Que le permita determinar cuál es la realidad de ese sector. Segundo, y dentro de ese estudio, ¿verdad? Determinar todo lo bueno y lo malo que tiene ese sector. Y le digo yo porque nosotros lo hicimos en una comunidad. En el WhatsApp, muchachos, envié ahí un PDF para que la gente vea lo que nosotros utilizamos en una comunidad rural. Rural. Lo que pasa es que habíamos gente preocupada por la comunidad creando políticas. Óyame esto, señores. En un campo y solamente un grupo muy reducido de profesionales, éramos como 5 o 6 y otro grupo de estudiantes que nos acompañaron. Miren eso, ponmelo en full pantalla. Eso es la ficha técnica que nosotros utilizamos para aplicársela a esa comunidad. Denle para abajo para que la gente vea. Nosotros le aplicamos esa ficha con 153 preguntas. Ahí sabemos la condición de la vivienda, la condición del sector, dónde tiran la basura, cuánto habitante hay, qué edad tienen, qué enfermedades. Todos lo sabemos de esa comunidad, se lo aplicamos. Eso es inmenso. Y entonces, miren, ahí está el Estado Civil, lo dividimos por renglones. Y por eso yo decía que ninguna comunidad, además ninguna provincia, le puede dar a usted datos de su gente como lo tenemos nosotros de esa comunidad, porque somos estudiosos de eso. Entonces, ¿qué nosotros proponemos ahí en el Centro San Martín? Entra para acá. Crear una escuela de deporte, que puede ser a nivel provincial, pero focalizada con una representación en cada sector, especialmente en ese. Una escuela de deporte que incluya baloncesto, béisbol, voleibol, atletismo y karate, y otros deportes, ¿verdad? Aunque hay ahí, por ejemplo, instalaciones deportivas, pero tiene que haber una escuela reclutando a los niños. Una escuela de arte plástica, que incluya, por ejemplo, el arte plástica, el teatro, la danza, etc. Y yo luego voy a explicar por qué. Un centro de formación técnica, para aquellos que no les interesa ni una cosa ni la otra, ni el deporte ni las artes, bueno, porque se dedica a aprender un oficio. Segundo, crear instituciones estatales de vigilancia. Es decir, una institución que esté vigilando por la comunidad, que esté vigilando a la gente, que esté vigilando a los niños, que esté vigilando a los jóvenes, y que le dé seguimiento y acompañamiento a los niños y a los jóvenes del sector, porque ahí es donde hay problemas, en la niñez y en la juventud. ¿Cuál es el objeto? Crear políticas favorables a los niños y a los jóvenes del sector, de acuerdo al contexto individual de cada quien. Seguimos. Tercero, una institución de vigilancia, que acompaña a los jóvenes, eso puede funcionar en una sola institución, que se encarga de vigilar a los niños y a la juventud. Y un plan de redirección social para los que ya están desviados. Entonces, ¿qué hacemos? Una oferta de depuración. Por ejemplo, fulano de tal es un delincuente. Mira, vamos a negociar. Te vamos a limpiar tu historial. Te vamos a quitar tu ficha que tú tienes, pero tú también tienes que encauzar hacia este camino. Una oferta de oportunidades de estudio, oferta de oportunidades de empleo digno, y además que el centro de formación de esa comunidad tenga evanistería, electrónica, mecánica, refrigeración, electricidad automotriz y residencial, plomería y también de telecomunicaciones, porque aquí en San Francisco y en la región tenemos empresas de telecomunicaciones que necesitan técnicos. Pero eso tiene que ser a través de la dirección, ¿verdad? Por ejemplo, de grupos juveniles, que no lo hay ahí, grupos juveniles, pastorales juveniles y organizaciones de niños, qué sé yo, chiquilladas y lo demás. Y aquí quiero presentar unas imágenes. Miren, se lo digo yo con experiencia. En el año 2008, en esa comunidad que nosotros le mencionamos, el censo se hizo en el 2017, pero desde el 2006 ya nosotros estábamos trabajando ahí. Y en el 2008 creamos la primera liga infantil de béisbol. Tenemos la foto, muchachos. La primera liga infantil de béisbol. ¿Y tú saben qué tenemos ahí? Ese que usted está viendo ahí, que yo tengo la foto y los videos de cada uno de ellos porque yo lo iba guardando todo. Ese que usted está viendo ahí, hoy es AAA y ha pisado tierra de grandes ligas. Para el que no lo conocía cuando niño, ese es Richard Ureña, que se trabajó en esa comunidad, la primera liga infantil. Y ese que usted está viendo ahí, firmó, ese chiquitico, que tenía 11 años en ese momento de esa fotografía que sacaba de un video, tenía 11 años y firmó por 1.4 millones de dólares. Ese, Leonardo Molina con los Yankees de Nueva York. Porque había un grupo de gente que estábamos trabajando, focalizando a esos niños para sacarlos, para que mañana no fueran delincuentes, fueran productivos. Estábamos convirtiendo niños que posiblemente mañana estuvieran trabajando en una finca, chapeando, ¿verdad? O limpiando botas o metidos en un taller, estuvieran siendo endes productivos. Y lo logramos. Lo logramos. De esos grupos no hay un solo delincuente, pero no solamente eso. Luego también, o anteriormente, y con esto termino, creamos un equipo de baloncesto. ¿Para qué? Porque habían jóvenes ahí que traían, podemos ir colocando las imágenes, muchachos, que traían algunas lagunas, algunas frustraciones, como todo el mundo. ¿Y qué hacíamos? Esas frustraciones las canalizamos a través del deporte. Miren ahí, ahí hay gente de esos grupos que usted está viendo ahí, que traían problemas de delincuencia. Oye, me dice, y se modelaron en esos grupos. Se modelaron, porque a través del deporte, por ahí descargaban su frustración y se convirtían en ídolos, en su deporte. Pero que las cosas hay que verlas en el sentido sociológico. Por eso que yo hablo tanto de la sociología. Si tú no estudias la realidad individual y social, ¿verdad? Y en sentido general, no vas a poder. Y por último, esa foto, que era el grupo de jóvenes, era focalizado por área. Ese es el grupo de jóvenes. Si me buscan de ese grupo, que eran más de 70, un solo delincuente, hoy día me retiro del programa. No me voy a retirar. ¿Sabe por qué? Porque no lo hay. Porque era un seguimiento continuo a cada uno de ellos. Cada vez que se querían desviar del camino, lo traíamos de nuevo. Ven acá, mi hijo. No es por ahí. Ven acá. Y cuando querían hacer una cosa mala, lo motivamos a hacer lo bueno. Eso es sociología. Eso es criminología. Es tú pensar en atacar la causa del problema para poder evitar el delito después. Eso es lo que hay que hacer, desde mi punto de vista.